¡Familia y amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a este su canal Patria 24 7. Yo soy Carolina García y es un placer estar con todos ustedes trayéndoles la mejor información. Mis redes sociales KaroGZ247 en Facebook, Twitter y también en Instagram y el teléfono en pantalla es para que ustedes nos hagan llegar sus denuncias ciudadanas. Y el día de hoy estamos vestidos de manteles largos porque se encuentra con nosotros nuestro amigo y compañero Carlos Contreras del canal El Pregonero del Pueblo. Karo, muchísimas gracias. Me gusta mucho venir a este espacio porque a tu público le encanta estar bien informado, le gustan los detalles, le gusta siempre ir más allá de la noticia y de los títulos y es por eso que vamos a platicar hoy de temas que son muy relevantes, interesantes y sobre todo satisfactorios. Así es, satisfactorios y es que lo que tenemos el día de hoy, no hombre, si es para que empecemos la fiesta, para que estemos orgullosos, para que estemos esperanzados porque México, y no me lo estoy inventando y no me lo estoy sacando de la manga, México es una nación más grande, más poderosa y más sustentable que adivinen quién, que adivinen quién. Ya saben de quién estamos hablando, así es que Estados Unidos. Vamos pasándonos a esta información, vamos viendo esto que tiene lleno de orgullo a todo el pueblo de México, esto que nos está llenando de esperanzas, fíjense nada más. México crecerá más que Estados Unidos y que Canadá. La OCDE mejora las proyecciones del crecimiento económico. La OCDE estimó que México crecerá al 6.3% en 2021, más de lo previsto para Estados Unidos, que es el 6% y que Canadá, que es el 5.4%. La OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, mejoró su perspectiva para México en este 2021, lo que ya estábamos viendo mucho, una cifra mucho más elevada que la que se espera para Estados Unidos y todavía más que para la de Canadá. También es superior al 5% que había estimado en mayo pasado, es decir, vamos rompiendo las proyecciones, las vamos superando y esto quiere decir que México está teniendo un crecimiento económico en nombre. Ahora sí, como dijera el presidente López Obrador, que ni Estados Unidos tiene. Mira, de verdad es una noticia muy positiva y más también para la oposición, porque la oposición se ha encargado, obviamente, de señalar que no es verdad, que cada vez hay más pobreza, que cada vez hay menos recursos, eventos de corrupción y por el contrario. Ahorita les vamos a compartir la información en qué se va este estudio y cómo es que van a hacer para recabar mayores ingresos para nuestro país y se van a dar cuenta que el trabajo que se está haciendo hoy por hoy es el mejor. Así es, esto es lo que está pasando. Estas son muy, pero muy buenas noticias para nuestro México. Se vienen o se tienen previstos, pues, índices de crecimiento que no tuviéramos si estuviéramos en manos de los neoliberales, tuviéramos deudas hasta el cuello, tuviéramos de verdad personas que desgraciadamente se quedaran sin empleo muchísimo más de lo que se ha estado batallando en tiempos de la cuarta transformación y en tiempos de una pandemia. Estamos hablando que México está rompiendo esquemas, México está rompiendo paradigmas y México está alcanzando el poder para poder hacer esto y que Estados Unidos baile al son que México le toca. Mira, hay un dato que me encanta. Este en particular señala, dice la inflación en México para este año será el 5.4, una cifra menor a lo estimado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es el 5.7. ¿A qué va con todo esto? Es decir, el Secretaría de Hacienda recaba mayor impuestos. Obviamente, la verdad es un tema de presión social que tiene que ver con cuántas personalidades ustedes en las últimas noticias no han dicho que sea, que está tras las rejas porque desfalcó, evadió impuestos, tréngulos recursos o simplemente hizo ojo de hormiga y no pagó sus impuestos que debía. Pues bueno, la 4T precisamente pone de ejemplo que no hay intocables, no hay famoso que conozca a nadie, no hay político que no se le pueda tocar y que todos deben hacer sus contribuciones y es por eso que empieza entonces a minorar un poco porque todos nos damos cuenta y decimos, pues hay que pagar impuestos al final de cuentas. Y esto, yo pago impuestos, fulanito paga impuestos, todos están obligados a pagar impuestos, está apoquinándole a que México tenga más recursos y a que México le vaya alcanzando para más. Exactamente. Y bien, pues lo que les estaba diciendo, México con esta noticia de un crecimiento mucho mayor que el de Estados Unidos y que Canadá va pudiendo hacer o va a poder mover las piezas de este bonito juego de política internacional a favor de México y a favor de todo América Latina. ¿De qué se trata todo esto? Bueno, sabemos la OEA, esta piedrita en el zapato para los países latinos y del Caribe es financiada por Estados Unidos y Canadá. El 80% de los recursos con los que esta institución existe provienen de Estados Unidos y Canadá. ¿Pero qué pasa si México se convierte en una nación más poderosa económicamente hablando que Estados Unidos y Canadá? No estamos hablando de que México vaya a pagar y vaya a comprar a la OEA. No, señores, porque estamos en la 4T y eso, eso aquí no encaja. Pero estamos hablando de que va a poder tener un mayor poder de toma de decisiones o lo que México diga o lo que México proponga, va a tener un mayor impacto a escala internacional de lo que ya tiene ahorita. Y ahorita México es un país sumamente importante y tomado en cuenta. Así es. Y mira, me encanta esta noticia porque este organismo que por tantos años la verdad es que pues era liderado y lo que Estados Unidos principalmente decía pues se tenía que hacer. Es decir, a tus órdenes estoy un organismo que pierde la naturaleza o el fin de ayudar cuando es obligado y cuando es impostado por cierto gobierno. Pues bueno, México no es que pretenda hacer eso, pretende desaparecerlo, que es lo importante. Efectivamente. Y va a tener un mayor poder para tomar decisiones con este crecimiento que se está teniendo económicamente. Hablando, México está creciendo, México está avanzando y México va a tomar un papel más importante en el juego o en el rol de toma de decisiones. Y esto nos viene a caer como anillo al dedo si consideramos que para el próximo 2022 el canciller Marcelo Ebrard se comprometió a que América Latina hará una propuesta formal para reemplazar a la OEA. Oye, es muy muy buena noticia porque yo estoy seguro que va a involucrar a personalidades no solamente de México sino de otros países con tal de que pues precisamente pues protejan a nuestros hermanos latinoamericanos que son también muy muy desprotegidos en estos temas. Así efectivamente, esto es como estar tomando dos pájaros con una sola piedra y qué mejor que sea México el que tenga esta piedra en la mano. Qué mejor que estar hablando, que estar presumiendo que México se está poniendo de pie más rápido y que no nomás es como que hay ahí medio asomando la cabecita, sino que de verdad se está poniendo de pie y este poder que México está adquiriendo lo va a saber utilizar de la manera más prudente y mejor posible para nosotros o para todo el continente prácticamente. Y no es coincidencia que recientemente pues acaba de dar aquí en México cita líderes de todo América, de todo América se dieron cita aquí en nuestro país. ¿Por qué nuestro país? Porque sí tiene poder de convocatoria López Obrador, obviamente son por las buenas relaciones, saben perfectamente que hay un plan estructurado que no se basa ni en corrupción, ni está robando, ni estar dándole lata al prójimo ni a otro país para enriquecer el suyo, saben perfectamente que la unión hace la fuerza en este tema y por eso se dieron cita aquí en nuestro país, dicen México. Efectivamente y bueno pues esto viene a seguir como, es que esto es como un círculo vicioso, vienen y le apuestan a México, vienen, respaldan a México, vienen con diálogos dicen estar dispuestos a trabajar y a colaborar con lo que vaya dictando la agenda política de México y esto pues viene haciendo que México vaya agarrando más poder, que México vaya estando en un mejor peldaño en cuanto a diversos temas, estamos viendo ahorita tan solo en cuanto a crecimiento y recuperación económica y esto mismo va incentivando, va impulsando que haya más inversión, que más países quieran estar trabajando de la mano con nuestro México. Fíjate lo que son las cosas, por los años sesenta más o menos México se podía posicionar, estaba más o menos posicionado entre las cincuenta naciones que mejor vivían económicamente sus pobladores. A partir de que entran estos partidos, el PRI para ser exacto, viene una decadencia, bueno ya no sé en qué lugar estamos en este momento, en en cuestiones de habitabilidad, este en cuestiones de temas que tienen que ver con la economía, seguridad, bueno son muchísimos los factores, pero estamos totalmente alejados a lo que era y que a partir de esto entonces, pues bueno, nuevamente podemos ver la luz y estar nuevamente formados en la fila de los niños buenos. Efectivamente, y todavía no se acaba el sexenio y todavía la cuatro te va para largo, imaginen ustedes lo que se va a poder lograr, lo que vamos, la noticia tan buena que vamos a estar dando de dentro de unos cuantos meses o años de que México no está dentro de los cincuenta, que México está dentro de los mejores cinco, que México está dentro de los mejores dos, porque para esto está hecho México y hacia allá vamos. Pues bueno, y aparte que buena noticia en un mes tan patriótico, un mes que todos los mexicanos nos sentimos tan identificados, cae como anillo al dedo. Sí, efectivamente. Y pues bien, con esto estamos concluyendo la noticia del día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Y Carlos, a mí me encanta que tú vengas, porque tú, aparte de estar informándonos, pues vas poniéndole acá un saborcito. Sazón, le metemos. Es que estos temas luego como que lo prenden a uno. Sabes, todo lo que tiene que ver con el país, con todo lo que tiene que ver con los desfalcos molesta, pero también las buenas noticias es importante que las compartamos. Efectivamente. Pues muchísimas gracias, Carlos. Y ustedes están invitadísimos a visitar su canal en el primer comentario. Les vamos a dejar el link en fijo de su más reciente video para que no se lo pierdan y estén bien, pero bien informaditos. Carlos, muchísimas gracias y a tu público que siempre está pendiente de la información. Y bien, nosotros somos Carlos Contreras y Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria 24-7 y del Pregonero del Pueblo. Suscríbanse a nuestros canales, activen la campanita para que estén al pendiente de los contenidos que vamos a estar generando para todos ustedes. Dense una vuelta por todos nuestros canales hermanos y síganos también en nuestras redes sociales. ¡Gracias!